Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Oxide, su rival Islan En esta ocasión, como están viendo en la miniatura en el título del video Ya como sabrán hace un par de meses yo traje un gameplay, bueno traje tres capítulos Traje tres videos de este increíble juego Que es literalmente el Roost oficial de Android Y a lo que me refiero es que es un simulator O sea, simplemente por eso se lleva el mérito del juego más parecido al Roost Y es literalmente lo que les estoy diciendo Allá abajo está la gasolinera y hacia allá hay una ciudad Fíjense que ya están empezando a poner lo que son los barriles Literalmente Vale, muchas gracias Entonces como digo Nueva actualización, también como vieron en la miniatura Y es que, creo que lo agarré yo, no, si la chatarra, fíjense aquí El scrap, es la misma cosa que el Roost Ya hasta da scrap y esto, esto es de la nueva actualización También otra cosa que añadieron es esto Las paredes de piedra que no estaban implementadas en el juego También cuando matamos a un jugador Este, por lo que no me lo sabían El jugador automáticamente ya suelta todo lo que es su loot O sea, su equipamiento, lo que lleve encima el jugador Este, también me acuerdo que daba bastante lag Y ya no me da ese lag terrorífico que me daba antes Ahí vienen dos mongolos, tío No me da ese lag terrorífico que se me metía a mí antes Vamos a ver Quiero abrir una cajita porque quiero ver que me dan aquí A este vato, güey Quiero ver que me dan aquí lo que son las cajitas Para, pues, no sé A ver, tengo un montón que no veo esto Y quiero ver Acaban de disparar, tío Y acaban de matar a alguien también Vale Hay un oso allá Ah, mira Solamente quiero abrir esto y listo Ah, fíjense Once de scrap Y una botella de agua Prácticamente tengo cinco Tengo cinco scrap Y una botellita de agua También eso es algo muy, muy Ojos, lo matan con escopeta, eh No, no, no Se escapa, dale Lo dejaron tocadísimo, tío Seguro No Es lo que no me gusta, tío Este juego es rarísimo, loco Ah, que no le pegue según esta vaina Uno Dos Te vas a morir una chingada No te quedes parado O sea, es bruto, animal Vale Creo que no le quitamos vida, eh Por eso se queda parado el man Me mató Bueno Fíjense en conclusión Qué chido está esto Aparece cómo me morí Cuántos minutos duele vivo Quién me mató Y los minutos, pues, recorridos La distancia recorrida Antes de morir De morir Es algo que me gusta bastante También de que pusieron Una nueva mesa de crafteo Pero como no juego No No les sabría decir Qué es lo que hace Pero en conclusión Lo que se pusieron Muy bien Y pienso que está bastante bueno Es el tema del chat de voz O sea, si quieren jugar Con sus amigos Simplemente pueden entrar A cualquier tipo de servidor Y jugar Con sus amigos Porque ya tiene chat de voz Incluido A mí no me aparece La opción abajo Porque no lo No le voy a permitir Porque como mi celular No tiene Android 11 Sino que tiene 9 Aún tengo un celular Gama alta Tipo del 2020 2019 Y pues aún no tengo Opción de grabar Audio interno Junto con el audio Del juego O sea, audio interno Con el audio exterior Para que me entiendan Pues aún no tengo esa opción Porque pues ya saben Ya luego pronto pronto Se va a venir Pero Este, tuve que desactivarla Pero Si ustedes Pueden Simplemente Entran al juego Activan eso Le dan a permitir A que sí Que quieren hablar Y cuando estén jugando Les va a aparecer Aquí al lado de De agacharse Este Les va a aparecer La opción De que pueden hablar Simplemente Lo dejan presionado Este Y simplemente Van a hablar Con cualquier jugador Sea Habla rusa Habla inglesa Hable hispana O hable Lo que sea Ya quedan esas personas Si responderle o no Lo bueno que me gustó Es que Como digo Hay paredes Hay nuevas mesas de crafteo Paredes de madera Este Cuando matas a un jugador Se puede lutear Me supongo que habrá Algunos nuevos materiales Materiales O cosas así Y las gasolineras Y también igual Han ido implementando Un poco Lo que son los barriles En la zona De la calle Creo que es algo Y un cambio Súper espectacular De cambio De este juego Acuérdense también Que eso es un simulator Parecido O la mejor copia De Rust Para Android Barata Obviamente de gama baja Que puede existir Por el momento Porque ya saben Que no puedo hablar De eso que conocen A las action No puedo hablar De ese juego Porque Primero Como les digo No es primera persona Aunque si es verdad Que se parece bastante Pero pues Lo digo en el sentido De simulador Esto es un simulator Y por lo tanto Se parece bastante A Rust Porque es un simulator Como repito Ya el otro no Ya lo que es Last Es una Inspiración Del juego real O sea Del juego de Rust Que es Lo normal Que uno juega Pero pues Como digo El juego Realmente tiene Bastante Ojo Lo simboso Pero como digo El juego Tiene bastante Realmente Que se puede hacer Ya como Vimos allí Más adelante Aquí Ya hay barriles Incluso en calle Acuérdense que Este juego Como dice Allá arriba Es una Alpha Aún es una Alpha Este juego No tiene Nada Especial Fíjense aquí Los barriles Fíjense Aquí el frente Como tengo uno Y como aparece Literalmente El scrape O sea Literal O están radiando Allá tío Eso se acaba De tumbar Eso lo acaban De demoler Vale Fíjense que Simplemente Hacemos esto Y la vida Les va bajando De 5 en 5 Porque obviamente Tenemos No mames Un hacha Vale Pero déjame Coger esto Porque realmente Quiero cogerlo Tío O sea Vale 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 Y vale Lo agarro El Pero pues Como digo O sea Yo pienso que vale Bastante Lo que es la pena Este juego Y fíjense que Han ido implementando Barriles No solamente ahí Sino que A medida Que vayas Que vayas Por la calle Literal Que eso ya saben Que es la esencialidad Del juego Ir haciendo calle Para Para pues darle caña Y conseguir cositas Pero pues este juego Si lo quieren probar Simplemente ya saben Escribe Oxide Survival En Google Play Y le va a aparecer Esto Si no es compatible Con sus teléfonos O sea Ya vengan Ya venganme a mi Con un teléfono Del año 2000 Porque sinceramente Tío Ya no encuentro Que el celular No va a mover Este increíble juego Ya como digo Es gama baja Tu puedes jugar Cualquier dispositivo Aunque no se Si tendrá Alguna mala optimización Que creo que no Porque lo estoy jugando En gráficos ultra Lo estoy jugando Prácticamente Con todos los gráficos Y pues No veo Con la game Ni nada Por el estilo Así que nada Simplemente Avisarles De esta nueva Update De este juego Y voy a ir Les trayendo También un poco Más de De updates También del Dicho juego Para que pues Se vayan enterando Y cosas así Que no es La maravilla De juego Pero pues Es aceptable Así que nada Chicos Sin nada más que decir Si el video les gustó No se olviden Reventar ese botón A like Suscribirse Compartir el video Y comentarme Acá abajito Que les pareció Este video Así que yo Sin nada más que decir Yo aquí me despido Hasta un próximo video Y Chao Chao